Bueno, yo hace muchos años que empecé con un cajoncito, un cajón con tierra y empecé poniendo unas poquitas cosas y ese cajón se fue multiplicando y llegué a tener muchos hasta que un día dije, no, con tantos cajones hay que hacer una huerta en el piso, en la tierra. Y la verdad que es un trabajo hermoso. Lo que ha pasado en este periodo donde hemos tenido tanto tiempo para estar en casa es que, bueno, he intensificado, estaba un poquito abandonada y la recuperé. Y la verdad que es apasionante poner las manos en la tierra, tomar contacto con lo que uno mismo produce y luego poder consumirlo con la certeza de que no tiene agrotóxicos. Uno sabe qué tierra le está poniendo y, bueno, a veces es el trabajo de combatir también a algunos bichitos que nos juegan en contra. Pero realmente es terapéutico, así que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Y sé que hay mucha gente que está o iniciando o intensificando su trabajo en la huerta. Y en eso el INTA hace un trabajo muy interesante que es la entrega de semillas, que también es importante. Y también es muy importante la tarea que ha hecho el semillero de Ciudad Parque con los intercambios de semillas que producen tres o cuatro veces al año y que también ha estimulado la posibilidad de hacer huerta en casa. ¿Qué tenés en tu huerta? Bueno, yo tengo en este momento todo lo que la temperatura del invierno nos permite. Rúcula, lechuga de invierno, acelga, espinaca, cilantro, perejil. Por allá atrás tengo brócoli, coliflor, rabanitos. Es mucho lo que se puede tener realmente. Y ya se puede empezar a sembrar pensando en los próximos meses, ¿no? Habas. Tengo ya habas que no están produciendo, pero están grandecitas. Se puede sembrar arvejas. Realmente hay muchísimo y a veces uno no alcanza ni siquiera a consumir todo lo que produce. ¿No requiere mucho espacio? No, no, no. No, depende del grupo familiar que vaya a consumir, ¿no es cierto? Pero huerta se puede hacer desde en un cajón, en un tacho, en un envase descartable de plástico. El ingenio en ese sentido tiene que estar en cada uno de tener la voluntad de hacerlo y dedicarle un tiempo, todos los días, un ratito, que es parte de la terapia. Y seguir el proceso. Vemos allá las semillas que están recién floreciendo, después las pasas a la tierra o a otro lugar más amplio. Claro, hacer el semillero, que se puede hacer en envases pequeños, envases descartables de yogur, de crema, de queso, del que uno compra en la verdulería y que está bueno reciclarlos en eso. Y una vez que las plantas tienen cuatro hojitas, ya uno puede ponerlas en la tierra, en el lugar definitivo. Y la verdad que la huerta es muy generosa porque nos da, nos da todo el tiempo. Uno puede comer tranquilamente sin salir de casa. Y el compostaje, que digo, está muy unido. No sé, en tu caso empezaste a hacer primero compostaje o fue una consecuencia de la huerta o viceversa. Y las dos cosas casi simultáneo porque todo lo que uno desecha de la huerta o los restos de poda de una casa donde haya un jardín, van a parar al compost. Y con un pequeño puñadito de lombrices californianas que me regaló un vecino, empecé mi compostera y la verdad que funciona fantástico. Así que dos o tres veces por año yo retiro todo el material, lo almaceno y lo voy distribuyendo en los canteros que es el mejor nutriente que le podemos poner a la tierra. No hace falta nada más. ¿Te suele sorprender ese material procesado con alguna planta, algo que florece? Claro, claro. Yo te contaba que en este momento tengo en una maceta una planta de palta que ya está como de 60 centímetros de altura y la tengo guardadita porque el frío le hace mal. Alguien la va a recibir de regalo y también este año he tenido una buena cosecha de zapallos y calabacines que son plantitas que nacieron en la compostera también y las voy sacando y las pongo en la tierra y con mucha generosidad me han dado una buena producción. ¡Gracias!